Tengo la obligación legal de decirte que no soy un médico de verdad. ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! Vamos a ver... Rodónea Sada Disciplin Trim ¡Qué fenómeno! Año ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! El colapso es fuerte ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Lanzo! ¡Activa all guys! ¡Qué indio! ¡Caza de bandidos! ¡орош! ¡Está va bueno! ¡Suscríbete! ¡Aquí una bomba que decidió! ¡Listando! ¡El torneo de sufrir un daño breve! ¡Suscríbete! ¡Aquí una bomba de energía! ¡Oh! ¡Ah! ¡Diablos! ¡Ya! ¡Torretas activadas! ¡Migando! ¡Espersionado! ¡Deventado! ¡Asesino! ¡Dobre! ¡Aquí una bomba! ¡Gol! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Deventado! ¡Asesino! ¡Granada! ¡Migando! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?